¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto verles. El día de mañana, como ustedes saben, inicia la campaña por la Presidencia de la República. Vamos a iniciar, como saben también, en el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Hay mucha emoción, entusiasmo. Vienen muchas personas de los estados de la Ciudad de México. Y el día de hoy, quiero presentarles el equipazo ganador del 2 de junio del 2024. Como ven, hay una enorme unidad en nuestro movimiento. Están aquí quienes participaron en la encuesta para la coordinación nacional de nuestro movimiento. Y mujeres de primera también, que son parte de este equipo de la coordinación de campaña. Se los presento y después contestamos sus preguntas. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlaly Hernández, es coordinadora de Enlace con Mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de Voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de Vínculo con Organizaciones Civiles y Mexicanos en el Exterior. Estela Damián, coordinadora de Defensa del Voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del Vínculo con Organizaciones Sociales. Renata Turrén, coordinadora del Vínculo con Diálogos por la Transformación. Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, coordinador de Alianzas. Y Regina Orozco, coordinadora de Vínculo con Organizaciones Culturales y Artistas. Ella no pudo llegar el día de hoy. Y César Yañez, coordinador de Agenda y Giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses en la coordinación de la campaña. Tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados. Y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Paulina Silva es enlace con los medios de comunicación que ustedes ya la conocen. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.